y la idea del boca a boca, la idea de la tertulia o la idea de escuchar al docente con el entusiasmo que se hacía en aquel entonces, quizás ahí hay un punto que hemos perdido, quizás nos hemos desencantado por lo que nos tiene que decir una persona por aquello que en la inmediatez del internet o en la inmediatez del comentario nos puede entregar. Es difícil ser docente en un mundo de la globalización, es difícil ser docente cuando tienes a 30 estudiantes metidos en un teléfono, cuestionándose constantemente a partir de lo que puede ser algo tan burdo como lo que es Wikipedia. Cuesta ser docente en ese contexto, pero aún así nosotros tenemos que rescatar la imagen erudita del profesor de la caja, porque eruditos son aquellos que construyen el conocimiento, que pulen, que buscan ir más allá del conocimiento, que no es solamente el dato por el dato, no es el hecho por el hecho, sino que es la reflexión en torno al dato, la formación de la opinión a partir de diferentes procesos y mecanismos. Ahí está la labor docente y ahí está el compromiso que nosotros podemos rescatar a partir de sus escritos a la actualidad. Debemos asumir la responsabilidad al educar en primera instancia. Dicha responsabilidad no es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad interna que se proyecta a las demás personas. Cuando tú proyectas esa responsabilidad, tú estás cumpliendo una labor docente que va más allá que pasa en el contenido. Una responsabilidad que conlleva a adoptar con nuestra tarea a largo plazo. La tarea de ser profesor no es una tarea que uno pueda decir, quiero ser profesor hoy día y mañana ya no me va a gustar. Ser docente conlleva un proceso a largos años y creo que a pesar de que yo amo la pedagogía, creo que todavía no la poseo, porque todavía no poseo los años en un colegio, no poseo a los años enseñando a la tarea. Pero aún así, el compromiso es algo que nos queda a nosotros. Nosotros como estudiantes debemos tener un compromiso no solamente con el otro, debemos tener un compromiso con uno mismo y con lo que está enseñando. En un segundo lugar, nos encontramos con la idea de que educar implica un contacto con el medio con el cual se produce el conocimiento. Y en el medio que se produce el conocimiento y con aquellas personas que se produce el conocimiento. La enseñanza posee dos componentes fundamentales que podemos identificar en la obra del profesor de Veracaca. Una de ellas es aquel que guía el proceso, o sea, el docente, el maestro y otra es el que es guiado. Para ser parte de la primera, para ser parte del maestro o del docente, debe existir una conciencia completa el compromiso que conlleva y por ende la responsabilidad implícita que posee. No es educar por educar, sino que es educar para abrir camino, para crear cultura. Cultura es asumir el rol del maestro con todas sus letras y no abandonar las dificultades. Implica saber reconocer los elementos del medio, saber reconocer los desafíos y poder traspasar sobre ellos. Implica pararse encima de la obra. El profesor de Veracaca nos sostiene que no se puede enseñar lo que no se ama. En consecuencia, hay que saber amar, y en ciertos casos, a un amar con mayor pasión para poder convencer de verdad. Creo que la falta de pasión a la hora de enseñar es parte de la crisis fundamental de la educación. A nosotros nos hablan de los malos resultados ciencias, nos hablan de los malos resultados de la PCU, nos hablan de que los estudiantes agreguen a los profesores. Pero es cierto, toda la negatividad que está conllevando el sistema educacional, hoy día, nos lleva a nosotros a perder esa pasión. Nos lleva incluso a sentir un miedo, a enfrentarnos a la labor educativa, porque cada vez denotan más los elementos negativos. Pero creo que en este momento hay que empezar a recalcar lo positivo. Hay que recalcar la experiencia que el profesor narra de crear conocimiento estudiante y profesor. Ese conocimiento que es nuevo, esas miradas del estudiante cuando está aprendiendo, cuando está pensando, está generando algo nuevo. Esa es la maravilla de la enseñanza. Creo que el asombro produce el conocimiento. Nosotros como docentes debemos apuntar al asombro. Sin el asombro, los estudiantes están perdidos. Si tú no logres cautivar a tus estudiantes, si no logres movirlos en el conocimiento, creo que la labor educativa va perdiendo cada vez más su camino. Por ende, ser maestro implica asumir el rol con todas sus letras. Implica pasar por la cresta de la bola, implica asumir la responsabilidad que no nos corresponde y al mismo tiempo implica saber, es decir, cuánto nuestra labor está pasándonos allá. Por otro lado, el que es guiado posee la responsabilidad de abandonar la pasividad que tenemos cuando somos jóvenes. Cuando somos estudiantes, por lo general, nos gusta que nos digan qué hacer, cómo estudiar, qué estudiar, qué leer, cómo leer. Pero creo que también va nuestra labor como docente, sacar esa pasividad a los estudiantes, llamarlos al pensamiento crítico, para poder así brillar con su propia luz. Abandonar dicha pasividad es empoderarse de saber y la cultura creada, es descubrir aquellos talentos, habilidades propias y liberarnos del derrotero de la ignorancia. Educar y ser educados conlleva la responsabilidad relacional y proactivo. Si bien nos damos cuenta que el estado actual del sistema educativo nos hace cuestionarnos en torno a todos los elementos de la labor docente. Pero aún así nos damos cuenta que existe un ideal en torno a la educación, existe un ideal que nosotros debemos mantener en este instituto por sobre todo. Existe un ideal del cual los estudiantes de este instituto deben poseer las herramientas, deben poseer las capacidades para poder enseñar. Y creo que en su momento de creación del instituto de historia es ser una de las aristas que debíamos hacer. Ser capaces de entregar conocimientos, ser capaces de producir conocimientos. Las trabas no solamente las planteas el sistema. Liliana nos comentó a extensión todos los problemas que poseemos en la enseñanza. Pero debo decir que aún así existe un ideal de enseñanza. Existe un sentimiento de que puede ser logrado y que podía ser logrado. El profesor de la Caja nos planteaba hace más de 30 años que el estudiante debía ser alguien que debía buscar sus propios desafíos. Creo que ahí está una de las principales habilidades como estudiante, no solamente de la historia, sino que de muchas carreras o de los mismos estudiantes secundarios. Nuestros desafíos los ponemos a corto plazo y a partir de cosas muy contingentes. Quizás el movimiento estudiantil sí nos plantea un desafío en torno a la educación. Sí nos plantea que queremos cambiar cosas. Pero esos desafíos no son los únicos desafíos que poseemos. Hay desafíos que son internos, que son desafíos intelectuales y que debemos saber sobrellevar. Creo que enfrentar los problemas en torno a la educación actual pasa por una acción personal, pasa por un compromiso personal y pasa por una idea de realizar las cosas de forma concreta. Se nos dice que la educación no debería ser algo en valores. El profesor de la Caja sí creía en los valores de la educación, sí creía que se debían transmitir valores y que dichos valores iban a estar presentes a la hora de crear el conocimiento. El conocer no es algo que tiene que ser deshumano, no es algo frío, no es algo que deba estar alejado de la realidad de las personas. El conocer es algo muy humano, todos conocemos constantemente de una u otra forma. Hay que humanizar ese conocimiento para poder acercar a los estudiantes a aquello que nosotros queremos que conozcan. La imagen de la academia es algo, es un poco fría en la actualidad, nosotros nos sentimos un poco alejados de los profesores y esa fue una de las grandes críticas de la convención de estudiantes del año pasado en especial. Cada vez nos alejamos más de los docentes que nos están formando y ellos también se alejan de nosotros. Ya no hay una horizontalidad de conversación o quizás la verticalidad que nosotros nos encontramos siempre ha sido así y a lo mejor nunca debería haber sido así. Creemos que nos hace falta volver a replantear la educación desde este instituto, no solamente la educación para aquellos que vamos a formarnos en la pedagogía, sino también replantearnos la educación por lo que fue en este instituto que se ha perdido. Educar no implica un proceso estático, como dije anteriormente, es preciso de la necesidad de replantearse constantemente las necesidades de los estudiantes y las necesidades de la producción de conocimiento. Cuando producimos el conocimiento es acorde a las tendencias actuales pero también es acorde a nuestras propias necesidades intelectuales. Hay que saber conjugar lo social con lo privado al producir conocimiento y al conjugar esas dos cosas podemos transmitir un conocimiento que no es solamente académicamente aceptado, sino que es socialmente aceptado. Porque el profesor Aurora Caja lo que más planteaba es que el conocimiento es algo social, que es algo que debe estar en las personas y que debe ser transmitido de boca en boca. Por algo nosotros vemos que todos sus discípulos constantemente a nosotros nos han transmitido su conocimiento. Muchos de nosotros hemos leído la mayoría de los artículos no solamente en medieval, le hemos leído teoría, hemos leído principios de educación en torno a él, pero aún así nos falta ir más allá, nos falta interiorizar esos elementos y nos falta proyectar nuestros propios de educación. Agradeciendo a Macarena por su ponencia. La tercera ponencia está a cargo de Pablo González Rojas, Pablo es candidato a Magisterio de Estudios Clásicos de Educación Cultura Greco-Latina por el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación y junto con Eric Bumbello. Eric es Magisterio de Humanidad, Convención y Historia de la Universidad de Orfebañez. Lamentablemente no podría ser interpretada por ellos, ya que hubo un problema personal, pero gentilmente han mandado un extracto de su ponencia, la cual pasaré a leer a continuación. Su ponencia se titula ¿Es posible una universidad sin humanidades? El presente contexto social, político y educacional nos ha llevado a cuestionarnos respecto de muchas problemáticas que tocan el mundo raíz. No lamentamos del todo la orientación que ha tomado esta discusión, pero sí creemos que hay un área sobre la que no se ha puesto el énfasis debido, el énfasis debido, la naturaleza de la universidad. Por esto, y en el contexto de la celebración de la labor académica de Héctor Herrera, sentimos crucial retornar a preguntas como ¿qué es la universidad y cuál es su naturaleza? Pues vemos con preocupación una pérdida de carácter e identidad en ella, junto con un descuido general por parte de quienes más debieran protegerla. En este ámbito, la deljambre clásica de la universidad y de las humanidades ha ido oportunamente transformándose en un aspecto accesorio del mundo académico de nuestro país, transformándose en un dibujo asequible tan solo por un año. Así, año tras año, en un proceso ya centenario, dramatizado en las últimas décadas, los estudios clásicos han tenido, han caído en una suerte anemia dentro de las distintas universidades privadas y públicas, que sucesivamente han ido abandonando el estudio del latín, del griego y reduciendo los espacios del estudio de la historia y la cultura antigua para utilizar ese tiempo en algo más acorde y útil a los propósitos de quienes pretenden construir la sociedad. Una situación aún más crítica es la que se ha vivido en tren escolar. La historia muestra que la universidad es un centro en el que se proyecta el acervo de la experiencia clásica y cristiana. Entonces, ¿hasta qué punto una unidad académica que reniega de tal naturaleza debe conseguirse como tal? Consideramos que la experiencia vital y académica de Héctor Herrera Cajas, en tiempo de incertidumbre, pueden darnos algunas luces de cómo afrontar como comunidad en la época la crisis de las humanidades en Chile. Bueno, a ver, por cosa y por tema de tiempo, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que ustedes tengan sobre las dos ponencias, tanto de Juliano como de Macarena. Gracias. Gracias. Gracias.